Vine a pasear a conocer Buenos Aires porque solo conocía a Argentina por la foto, por internet. Pero creo que la visita del Papa al Brasil impulsiona a muchos brasileños a que vengan a conocer este país que es una belleza. Es hermoso el país. No sé si el carisma del Papa, creo que sí, está llevando este nombre de este país a todas las partes del mundo. Yo creo que sí, también la persona de Messi, un jugador que nosotros, todo el mundo del Brasil también, somos hinchas de Messi. Y creo que ahora Argentina está de moda. Los argentinos sí me parecen muy hospitaleros, son una gente muy calorosa, muy atenciosa. Hay muchos monumentos que me han gustado. El zoológico, el obelisco, la catedral. La ciudad tiene una arquitectura magnífica, espectacular. Llegamos anoche, venimos de Chile, de Santiago. Y lo que más me ha impactado en este minuto es el paseo que vimos por Caminito... Sí, el tour. El tour que tomamos es el que nos sacaron en la mañana. La gente es muy amorosa, muy amable. La gente de los restaurantes también, todos nos han atendido súper bien. Estamos súper contentos. Hay muchas cosas diferentes del Brasil, y muchos puntos legales para ir. Y eso, que es muy diferente del Brasil, así, las cosas aquí. Es por eso. Soy colombiano, de Bogotá. Estoy hace tres meses, vine de paseo, y estoy pensando en quedarme a estudiar, porque me gusta demasiado. Me gusta, y las posibilidades para estudiar son grandes. Aquí es un poco más asequible, sí, que en Colombia, es más caro. Pero igual también es por toda la experiencia. Es todo distinto, como comen, como viven, lo que les gusta. Está pendiente de 24 horas de lo que haya que hacer. Siempre tienen un plan asequible, a dónde ir, cómo llegar. Es un lugar seguro. No sé, me hace sentir como si estuviera en casa, lejos de mi casa. Yo vine de Brasil, de São Paulo, y nos fuimos esquiar en Ushuaia. Entonces, siempre que vamos para allá, pasamos por aquí, ficamos unos días aquí. Ya vine a Buenos Aires muchas veces, no es la primera vez. Y fuimos a la catedral. Hoy, a gente va, y luego, para allá. Me parecen mucho de los chilenos, porque yo encuentro que son unas personas que son muy cultas. Son muy educadas también, para atender en los lugares, en las mismas tiendas, en los restaurantes. Son personas muy cordiales, que tratan muy bien a los extranjeros. También no hemos visto situaciones, por ejemplo, de robos, ni nada violentos. Siempre la gente que está encargada del turismo, hace ese tipo de advertencias. Así que nos parece muy bien. Eso habla muy bien del país, es muy bonito. Compré poleras, llaveros, los pinchos para el refrigerador. Y como compré hartas cosas, las chicas me regalaron una cartera. Muy amorosa, muy simpática ella.